Buenas tardes, estimados espectadores de KlageMaua TV. Las siguientes tres frases de Julia Timoshenko del 18 de marzo de 2014 no tienen solo el valor de un comentario en los medios. Estas declaraciones indignantes de la boca de una candidata a la presidencia revelan una energía sumamente criminal. Son palabras capaces de fomentar un odio transfronterizo, palabras que pueden aún profundizar la división entre los grupos étnicos en la Ucrania que de todos modos está en una situación altamente explosiva. Con convicciones verdaderamente terrorísticas, Timoshenko no solo amenaza de querer fusilar al presidente ruso, sino además hace propaganda para una guerra antirrusa con un llamamento directo al genocidio. Para estos fines le parece justificada hasta una guerra mundial. Incitaré a todo el mundo tal como lo pueda para que, caramba, de la Rusia ni quede tierra quemada. Hay que tomar la Kalashnikov a la mano y aplastar a todos los rusos. Yo misma estoy dispuesta a tomar la Kalashnikov a la mano y disparar al sinvergüenza en la cabeza, refiriéndose a Putin, presidente de la Rusia. En Twitter, Timoshenko confirmó en gran parte la autenticidad del telefonazo evidentemente interceptado y publicado en YouTube con Néstor Sufrich, ex ministro ucraniano para situaciones de emergencia. Ella, de 53 años, contradijo sin embargo a las declaraciones según las cuales, en la charla del 18 de marzo de 2014, había reclamado una movilización de armas nucleares contra la minoría rusa en la Ucrania de 8 millones de rusos. El 18 de marzo, Putin había firmado el contrato para la incorporación de la península de Crimea a la Federación Rusa. Timoshenko hizo el telefonazo a las 23 horas y 17 horas ucraniana, y dicho sea de paso desde Berlín, donde se detenía para un tratamiento. Es una minimización negligente por los medios de masa occidentales hacer creer que la antigua líder de la Revolución Naranja de 2004 solo quería comprobarse como nacionalista y coleccionar votos en el oeste del país, un lugar de carácter antirruso. Amenazas de guerra y de muerte inhumanas como estas son incendios mentales provocados y del punto de vista político y del derecho internacional totalmente inaceptables. Jamás deben ser vagalizadas como propaganda electoral. Muchas gracias por su atención. Mantenga contacto.